Muy buenas a todos y todas y bienvenidos al decimoquinto episodio de la temporada segunda del podcast Decoración Interior. Mi nombre es Endika y estoy encantado de estar aquí para informaros, entreteneros y abrir una puerta en el maravilloso mundo de la decoración de interiores. En este podcast mi objetivo, como siempre, es compartir con vosotros consejos, ideas y tendencias que os inspiren a transformar vuestros espacios y hacer de vuestros hogares lugares funcionales, fascinantes y acogedores. Así que preparaos para sumergiros en un viaje lleno de creatividad, color y estilo. ¡Comencemos! Podéis seguirme en mi Instagram con la dirección endika-ro. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha vuelto fundamental en nuestros hogares, el diseño del espacio de trabajo en casa. Y es que en la actualidad cada vez más personas están optando por trabajar desde casa, ya sea de manera remota o como emprendedores. Por ello, es crucial crear un ambiente que promueva la productividad, la comodidad y el bienestar. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de la importancia de la ergonomía en el mobiliario. Es fundamental contar con una silla y un escritorio que se ajusten a nuestras necesidades físicas, evitando así problemas de salud a largo plazo. La silla debe proporcionar un buen soporte lumbar y ajustes para la altura y la inclinación, mientras que el escritorio debe estar a la altura adecuada para evitar tensiones en cuello y hombros. Pero todo esto os lo voy a contar en unos tips. Vamos allá con los tips que tengo preparados. En primer lugar, una silla ergonómica. Utiliza una silla que proporcione un buen soporte lumbar y permita ajustar altura e inclinación. La espalda siempre en postura natural y cómoda, sin tensiones ni sobrecargas. 2. La altura del escritorio. El escritorio debe estar a una altura que permita mantener los codos en un ángulo de 90 grados al escribir o al utilizar el teclado. Esto ayuda a prevenir la tensión en los hombros y en los brazos. 3. Posición de la pantalla. La pantalla del ordenador debe estar a la altura de los ojos, de modo que no sea necesario inclinar ni girar el cuello hacia arriba o hacia abajo para verla. Utiliza soportes o elevadores si es necesario para ajustar la altura de la pantalla. El cuarto tip sería distancia y ángulo de visión. La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser aproximadamente, pues, de un brazo extendido. Además, la pantalla debe estar ligeramente inclinada hacia atrás para reducir el deslumbramiento y la fatiga visual. Vamos con el quinto tip, el teclado y el ratón. Coloca el teclado y el ratón a una distancia que permita mantener los codos cerca del cuerpo y en un ángulo de 90 grados. Utiliza una alfombrilla para el ratón que proporciona un soporte suave y firme para la muñeca. Otro de los temas importantes es el sexto tip, la iluminación. Y es que una iluminación adecuada es crucial para reducir la fatiga visual y mejorar la concentración. Trata de aprovechar al máximo la luz natural, pero también asegúrate de contar con una iluminación artificial adecuada con luces suaves y difusas que no produzcan sombras ni reflejos molestos en la pantalla. Vamos con el séptimo y octavo tip, organización del espacio. Mantén el espacio de trabajo ordenado y libre de objetos innecesarios que puedan causar distracciones o interferir con el flujo de trabajo. Utiliza organizadores y bandejas para mantener los cables y los accesorios en su lugar. Y el octavo tip, descansos activos. No te olvides de tomar descansos periódicos para estirar el cuerpo y relajar la mente. Levántate, camina un poco y realiza algunos ejercicios de estiramiento para aliviar la tensión muscular y mejorar la circulación sanguínea. Estoy convencido que siguiendo estos consejos de ergonomía dentro del mobiliario de trabajo en casa podrás crear un entorno de trabajo cómodo y saludable que te permita mantener la productividad y el bienestar a largo plazo. Pero no termina el podcast. Continuamos con más consejos. Hemos visto la importancia de la ergonomía dentro del mobiliario, pero es que además maximizar el espacio en áreas pequeñas es todo un desafío. Exploraremos estrategias para aprovechar al máximo cada centímetro cuadrado, desde utilizar muebles multifuncionales hasta aprovechar la verticalidad de las paredes con estanterías flotantes o colgantes. La clave está en encontrar soluciones inteligentes que nos permitan tener todo lo que necesitamos sin abarrotarlo de espacio. Y es que hablando de maximizar el espacio que tenemos en casa para teletrabajar, es muy importante bueno, daros una serie de tips que seguramente os van a venir muy bien. El primero, los muebles multifuncionales. Opta por muebles que tengan múltiples usos, como un escritorio con estanterías integradas o una mesa plegable que se pueda guardar cuando no esté utilizado. 2. Organizadores de pared. Instala instanterías flotantes o colgantes en las paredes para aprovechar el espacio vertical y mantener tus documentos y materiales de trabajo ordenados y accesibles. 3. Espacios ocultos. Utiliza muebles con espacios de almacenamiento ocultos, como otomans o mesas de centro que tienen compartimentos internos. Así podremos guardar objetos que no necesitas tener a la vista todo el tiempo. Tirar también del mobiliario ajustable. Cuarto tip. Considera invertir en muebles con opciones de ajuste como escritorios o estantes con alturas regulables para adaptar el espacio según tus necesidades y preferencias. 4. Paredes multifuncionales. Usa paneles de corcho, pizarras o paneles magnéticos para organizar tus tareas, colgar notas importantes o exhibir inspiración creativa, aprovechando así el espacio vertical. Como hemos dicho antes, es muy importante la iluminación inteligente. Instalar luces empotradas o lámparas de pared que no ocupen espacio en el escritorio proporciona una iluminación adecuada para poder trabajar sin causar sombras ni fatiga visual. El mobiliario plegable es otro de los temas que se podrían perfectamente tratar, ya que el espacio a veces suele ser limitado y sería bueno considerar utilizar muebles plegables que se puedan guardar fácilmente cuando no se esté utilizando, como por ejemplo sillas plegables o mesas auxiliares. Y me diréis, ¿qué hacemos con los espejos? Muy interesante colocar espejos estratégicamente en el espacio para crear una ilusión de amplitud y luminosidad, haciendo que el espacio parezca más grande y más acogedor. Y dos últimos tweets. Serían la colaboración vertical. Utilizar organizadores de pared con ganchos o compartimentos para colgar objetos como bolígrafos, notas adhesivas, auriculares. Así liberamos el espacio del escritorio. Y ya por último, el minimalismo funcional, que es adoptar un enfoque minimalista en la decoración y en la organización de tu espacio, manteniendo solo los elementos esenciales y evitando acumulación de objetos innecesarios que ocupen espacio. Estoy convencido que siguiendo estas estrategias podrás optimizar el espacio de tu área de teletrabajo en casa y crear un entorno funcional, organizado y acogedor. Así aumentarás tu productividad y bienestar mientras trabajas desde casa. Sin lugar a duda, este tema nos da muchísimo juego a la hora de explicaros cómo diseñar ese espacio de trabajo en casa. La integración de elementos de diseño que fomenten la concentración y la creatividad también es clave. Por ejemplo, los colores suaves y neutros, como los tonos blancos, los grises, los beige, pueden ayudar a crear un ambiente tranquilo y relajante, mientras que toques de color en accesorios o elementos decorativos pueden añadir vitalidad y energía al espacio. Como os he dicho antes e insisto en ello, la iluminación juega un papel crucial. Luz natural, la mejor opción siempre que sea posible, pero en caso de no tenerla, una buena iluminación artificial es adecuada para no tener fatiga. También, en otro próximo podcast, abordaremos consejos prácticos para separar el espacio laboral del personal, muy importante también, manteniendo así un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal. Establecer límites claros entre el área de trabajo y el resto de la casa puede ayudar a mantener la concentración y a desconectar al final de la jornada laboral. Además, mantener una rutina diaria y establecer horarios definidos para trabajar y para descansar puede ser de gran ayuda para mantener la productividad y evitar el agotamiento. En resumen, diseñar nuestro espacio de trabajo en casa va más allá de simplemente colocar un ordenador en una esquina. Se trata de crear un entorno que nos inspire, nos motive y nos ayude a alcanzar nuestros objetivos profesionales. Espero que estos consejos hayan sido de utilidad para mejorar tu experiencia laboral en casa. Nos vemos en la próxima edición de Decoración Interior, tu podcast de decoración y en el que te ofrecemos pequeños consejos para que puedas aplicarlos en tu vida diaria. Nos vemos en el próximo capítulo de Decoración Interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!